¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una actividad para ayudar a nuestra maravillosa tierra. Haremos una maceta con forma de gatito. Y así podemos reciclar mientras nos divertimos mucho. Saluden a las manitos que nos ayudarán hoy. ¿Cómo están señoras manos? Y esto es lo que vamos a necesitar. Presta mucha atención. Una botella de plástico, unas tijeras con punta redondita, un marcador negro, pinceles y pinturas de muchos colores. Solo son cinco pasos muy sencillos. Primero vamos a limpiar muy bien nuestra botellita. Ahora con la plantilla que te dejé en la descripción del video y con un marcador dibuja en la botellita la cara y la silueta de nuestro lindo gatito. Recuerda que no debemos arrojar plástico a la calle porque esto puede lastimar a nuestro planeta tierra y contaminar los ríos y mares. Hay que ser muy cuidadosos y reciclar en nuestra casita con ayuda de tus papitos. Ahora con las tijeras recorta la botellita alrededor de la forma del gatito. Espero que te estés divirtiendo mucho. Y aquí viene mi parte favorita. Toma las pinturas de tus colores favoritos y vamos a pintar. Puede ser amarillo como los girasoles, verde como los árboles o azul como el mar. El que tú quieras. Yo voy a usar amarillo porque me encanta el color del sol. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. ¡Qué lindo está quedando! Ahora solo te falta repasar las líneas con marcador negro y te va a quedar una maceta muy linda. ¡Qué lindo gatito! Ahora puedes sembrar tu primera planta y divertirte tanto como nosotros. ¡Mira todas las otras macetas que puedes crear! Eso fue todo, amiguitos. Dale las gracias a las manitas por ayudarnos. Y adivina el próximo personaje que vamos a hacer. ¡Soy yo! ¡La vaca Lola! Entonces, no te puedes perder el próximo video. Recuerda cuidar nuestro planeta Tierra con pequeñas acciones como esta. ¡Te quiero mucho! ¡Adiós!